Vamos a hacer el sabor, sí, a través, sonido, sonido tiembla tierra y dice Vamos a bailar señores, algo de la música, la música de antaño, las cumbias que se bailan solas, las cumbias que traemos a través, sí, de sonido tiembla tierra Organización, entrada de la brecha Ahí está mi carnalito el pingui, sí señor Ahí está para la casa doble M Es así como iniciamos en esta noche, sí señor Ahí están los nazis de la brecha Ahí está mi carnalito el Luisito Mi carnalito el Miki Dale sabor, sí señor Échale pitch, chuguito Échale pitch Éste es el sonido de moda en Guaudebe Sonido tiembla tierra, sí señor Ahí está para el pato, el chuki Y el rikis de la casilda Es señor Ahí está la organización Watts Ahí están los aliados de la brecha Ahí está mi carnalito el cuñado Vamos a hacer los abrazos, sí señor Ahí está mi sobrino Famosísimo tiquis tiquis Ahí está para mi cuñado Mi chamaco, sí Famosísimo infiel Sonido turbo Ahí está para mi esposa Nayeli, sí señor Aunque venga trompuda la cabrona, sí Dale sabroso Ahí está mi prima Lili Mi tía Sonia Mi tío Manny Ahí está para el chamaco del Tepe Ahí está mi carnalito Freddy Esa familia García Ahí está mi carnalito el chino de Palmatigla Sí, el chino de Palmatigla Vienes escondido a todo lo que das Ahí está mi carnalito el pis Y los nazis de la brecha Mi carnalito Luisillo Dale sabroso, sí señor Ahí está mi carnalito el toro Vamos a hacerlos sabrosos, sí señor A toda la organización de la brecha A ver si hacen paro y cierran la calle de una vez A ver si acomodan sus carros para cerrar la calle del otro lado Para Joshua, Alondra, Coquis, Rafa Organización Molo con Arroz Chilogas, Che, Esechón, El Pinocho Me ganadito el chato El camarón, el Brian, el Tintán, Nalga de Oro Alex, Caburrito, Tanque, Dedos, Esechampi Roger, Mi nalga el Roger, eh Luisito, El Berru, Rocky, Tío Buki, Ese Pepe Ese Colmillito, El Morris, El Paco, Cacama, Takis, Beto, Colián, Flaky y Manuel Un saludo para el negrito, el cheque sin pompín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!